Yo siempre en el vestuario de Liverpool, yo hablaba mucho con Gerard y con Carragher. Y siempre que ellos juegan con Inglaterra, nosotros con España, y él siempre decía Carragher, imposible que ganéis algo, you can't run, no podéis correr, no tenéis patas, you can't run, no vais a ganar nunca nada. Y cuando ganamos la Eurocopa, ya le mandé el mensaje, volví luego a Liverpool, porque estaba en Liverpool, y ya dije, y ya te callas, y ya te callas, no es solo run, y ya te callas.